Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que la selección mexicana sub-17 hace su debut en el mundial. Y bueno, el día de hoy se enfrenta a la selección de Alemania. Muchachos, antes de comenzar con este video, vayan mostrando su apoyo dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que la selección de México sub-17 vencerá a la selección de Alemania. ¡Y vámonos! Dominguito, Dominguito Futbolero. Y en esta ocasión chicos, como ya se los adelantaba, la selección mexicana sub-17 se enfrenta a la selección de Alemania. Así es chicos, la selección mexicana sub-17, estos chavales, estos jóvenes hacen su debut en el mundial sub-17. Y bueno, chicos, vayan poniéndose bien cómodos, ya que en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo. Así que ya lo saben, pónganse bien cómodos y quédense hasta el final. Así es muchachos, la selección mexicana sub-17, estos jovencitos hacen su debut en el mundial ante la selección de Alemania. Y bueno, como recordaremos, la selección mexicana tiene muy buenos recuerdos de este mundial. Y es que amigos, tanto en el 2005 como en el de 2011, se coronaron como campeones en las ediciones de Perú y de México respectivamente. Así es chicos, la última vez que la selección de México jugó este mundial fue ante Brasil. Y ojo, logró llegar a la gran final, pero lamentablemente terminaron por perderla ante los cariocas. Y bueno, en esta ocasión buscarán sacar el triunfo ante la selección alemana. Ojo, estos dos equipos, tanto Alemania como México, son los favoritos de su grupo para avanzar hasta la siguiente ronda. Por lo que amigos, hay mucha fe, hay mucha confianza para estos jóvenes. Ya veremos qué tal les va el día de hoy ante la selección alemana. Chicos, este partido va a estar bastante reñido, por lo que mi pronóstico para este encuentro podría ser un 1-1 o bien un 2-1 en favor a la selección de México, meramente porque apoyo a estos muchachos. Y bueno señores, el partido entre la selección de México Sub-17 y la selección de Alemania, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Chicos, este partido lo podrán ver por el canal de Marca Claro, también lo pueden ver por el canal de TuDN en México. Dará inicio a las 7 de la mañana, dará inicio bastante temprano para que se vayan levantando, mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 5 de la mañana.